¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? Yo vengo desde Buenos Aires, desde el Gran Buenos Aires, desde la ciudad de Munro, por mi trabajo que hago como productor de radio y como difusor de música y toda lo que es la cuestión social y cultural a nivel nacional e internacional porque hemos recibido un premio en Venezuela. Y me han distinguido como mejor director de radio en Latinoamérica y la verdad que muy contento, feliz de pisar Mendoza, de estar en San Rafael, porque sinceramente, yo siempre digo que el director de la radio como que es el último eslabón de lo que es un medio de comunicación. Y haberme distinguido es haber llegado a lo más profundo que tiene la radio y la verdad que eso a mí me tiene súper contento. Lo de hoy la verdad que me pone muy orgulloso, muy feliz. Es una distinción. Hace poquito tuve la suerte y la oportunidad de representar a Mendoza y Argentina en el Latinoamericano de Oro con mi música. Así que me pone feliz haber podido traer el premio más importante para nuestra provincia, para nuestro país. Y es re lindo porque son señales de que cuando hacemos lo que amamos con el corazón pasan estas cosas lindas. Y la verdad que es un orgullo y es una alegría para mí volver a casa en Rafael. Tengo hecho muy lindas amistades en este lugar. La verdad que lo quiero mucho. Y hoy más que nada es una fecha muy especial porque es muy reciente de nuestra llegada acá a Argentina. Y bueno, con los premios que hemos traído, la verdad que se merece esto, se merece esto nuestra cultura, se merece esto nuestra provincia y se merece esto nuestro país. Así que feliz y agradecido.